¡De tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para descubrir los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Escúchame! ¡Ecuadrón! ¡Escúchame! 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 No lo descargues en el móvil porque te lo traemos cada noche ¡Escúchame! 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 ¡Aquí! ¡Vá, vá, 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 chipum! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Elias detrás, tus ojos son un fianc grinding! Escaparás, tu juego dirá la verdad Cuenta si quieres o no, te doy mal, no Llamar and shake me, llamar and shake me Quiero saber lo que subes por ti Llamar and shake me, llamar and shake me Que no lo ves, que estoy loca por ti Vete a vivir, vete a vivir, vete a vivir La noche está en mi suerte Come on and shake me, come on and shake me Quiero saber lo que subes por ti Come on and shake me, come on and shake me Que no lo ves, que estoy loca por ti La noche está en mi suerte Todo el mundo con la mano derecha arriba Ecuador Escúchame Dame tu mano Y venga conmigo Tualidad ¡Gracias! ¡Gracias!